Se acaban de actualizar las recompensas del ranking del Coliseo de este mes de febrero para Digimon Links versión japonesa. En este caso el periodo va a empezar el día 21 de enero a las 11 de la noche de horario estándar y va a terminar el 28 de febrero a las 2.59 de la tarde también de horario estándar. Aquí vamos a las recompensas del ranking en primer lugar del ranking intermedio que se van a repartir el día 10. Y trae unos fragmentos de Mega de Bercemol Mutante y también del Digimon Base de Esmeramol Mutante que va a ser el único Digimon que podrá evolucionar al Bercemol Mutante. Vemos que en todos los rangos nos dan ese Digimon Base pero en el ranking final sí que lo dan en todos los rangos menos en el último. El segundo ranking intermedio del día 20 las recompensas son las mismas que el primero y después tenemos ya las recompensas del final de mes. Aquí son más generosos y vemos que el Digimon Base que sería el Desmeramol Mutante sí que lo dan en todos los rangos excepto en el último que es del 7.001 al 10.000. Así que para conseguir un Bercemol Mutante más 4 vamos a necesitar un Digimon Base que es el Desmeramol Mutante y después 64 fragmentos de Mega sin contar los necesarios para poner resistencia a la luz. Así que para conseguir estos fragmentos tendríamos que quedar entre 501 y 1000 en todos los rankings. Así conseguiríamos 75 fragmentos de Mega y lo mínimo son 74. Quedando en esta posición tendríamos dos intentos para poner la resistencia adecuada que sería luz ya que conseguiríamos dos Desmeramons extra. Quedando por encima tendríamos más Desmeramons y más fragmentos de Mega para intentar poner esta resistencia. Características de este nuevo Digimon Bercemol Mutante. Respecto a los stats van a ser los mismos que el Bercemol Normal pero tendrá un poquito menos de HP. El skill principal va a ser el mismo. El skill redable con el que viene es el de Meteorfall de nivel 3, tipo fuego, multiobjetivo físico y de daño medio. Y el líder skin es un gran aumento del ataque. La ruta de evolución de todos los Digimon Mutantes siempre está fijada. En este caso también solamente podrá evolucionar de Imon Mutado. El Digimon que nos dan las recompensas del Coliseo es Desmeramon Mutante que sería este Digimon pero en etapa Ultimate. En etapa Mega sería igual que el Bercemol Normal de tipo Oscuridad pero tendría una debilidad menos. Es decir, sería solamente débil a la luz y tendría el elemento fuego como neutro.